El cantante le dijo adiós a su melena Ozuna foto, Getty y Machis Ozuna sorprendió a sus más de 12 millones de fanáticos que le siguen en Instagram al subir una imagen en la que se puede apreciar al puertorriqueño con su nuevo look. En la publicación del intérprete de S. Preparó, se le puede ver posando sobre una pared luciendo cabello corto, algo que sin duda causó asombro entre sus fieles seguidores pues el artista lucía el pelo largo desde comienzos de su carrera. Tras la publicación de la imagen llovieron los comentarios que en su mayoría son de aprobación hacia su nuevo corte de cabello. Hermoso el negrito ojos claros. Saludos bello. Ya era hora brother de cambiarte el look, te miras genial. Sin ofender cuando vi la foto pensé que era arroba Chris Brown oficial no sabía de ese nuevo look pero te ves hermoso. Mucho cariño desde root arroba ozuna barra baja oficial. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video.